Casas Geo te ofrece todo lo necesario para que vivas en el mejor lugar y tiene para ti paquetes de ahorro edición especial con los que al comprar tu casa Geo obtendrás descuentos de hasta 70 mil pesos, además con precios del año pasado, apártala ya con tan solo 350 pesos, Casas Geo, el mejor lugar.